Hola mi familia, bravísimo, ¿cómo están? Hoy los saludo desde el Teatro Santa Fe. Voy a agendarlos con una obra de teatro maravillosa, Cuestión de Mujeres. Y ahora los saludo bendito entre las mujeres. Linda Lucía, ¿cómo estás? Muy bien, mi amor, feliz de estar con todos ustedes. María Camila, ¿cómo estás? No, pues dichosa, imagínate la emoción. Bueno, hablemos un poquito precisamente de qué es estar aquí en este espectáculo tan maravilloso. Bueno, estar en cuestión de mujeres es realmente meternos, sumergirnos en este mundo maravilloso de nosotras las mujeres. Hablamos de empoderamiento femenino, de solidaridad de género, pero también hablamos de los hombres. No les damos palo, les damos cariñito para que nos aprendan a conocer mejor. Ah, ¿cómo así? ¿Es que nosotros los hombres no conocemos las mujeres? Pero no tienen ni sospecha, mi amor. Así como también las mujeres, hemos venido descifrándolos de a poquitos. Así mismo, ustedes por fin van a entregarse a algunos cuantos detalles. O sea, cuando uno les pregunta qué tienen y ustedes dicen que no tienen nada, ¿en realidad sí tienen algo? Tengo miedo cuando una mujer dice, no, no me pasa nada. ¿Estás bien? Sí, gracias. Lo voy a ir apuntando. Hablemos también un poquito de la puesta en escena. Veo músicos, veo que empiezan a cantar y además veo estos muchachos. Hola, ¿cómo van? Hablemos un poquito de esta puesta en escena. Bueno, sí, efectivamente tendremos música en vivo. Toda la música cabe profundamente resaltarlo y es que toda la música es de la autoría de Linda Lucía Callejas. Tenemos además unos pinitos que estamos haciendo con mucho respeto y con mucho cariño de acrobacia. Estamos en telas, hacemos lira. Agendemos entonces a la familia de Bravísimo. ¿Cuándo vamos a estar? ¿Desde qué horas? ¿Dónde podemos conseguir las boletas? Bueno, claro que sí. Vamos a estar todos los sábados y domingos a las 6 de la tarde en el Teatro Santa Fe en plena 57 con 17. No hay excusa, ya tienen toda la información. Y además algo muy importante, ustedes no se imaginan, esta es una obra del señor Juan Ricardo Gómez. Él conoce la psiquis femenina mejor que nosotras las mujeres. Bueno, la música ya saben y tengo que mencionarles a alguien, a mi guitarrista mío y mi propiedad, el maestro David Escala. Créanme, sin él no hubiese existido la música de cuestión de mujeres. La hicimos entre los dos y nos sentimos muy orgullosos. Linda, muchas gracias, María Camila. Y hay algo que nosotros siempre decimos, es que todos, toditos, todos hacemos parte de la familia. ¡Bravísimo!